El duro ataque de Katherine y Miranda al proyecto de ley terminaría con la propiedad privada. Katherine y Miranda, representante en la Cámara, a través de su cuenta oficial de X publicó un mensaje sobre el proyecto de ley de la jurisdicción agraria y rural que quiere presentar el gobierno de Gustavo Petro en menos de un mes. De acuerdo con lo publicado por El Colombiano, se está discutiendo en el Congreso de la República un proyecto de ley donde se quiere reglamentar un tribunal creado para así poder solucionar diferentes problemas en los campos del territorio nacional. ¿Qué más se sabe sobre el proyecto de ley que atacó Katherine y Miranda? A su vez, el medio anteriormente nombrado indicó que en el pasado periodo legislativo ya se había discutido, pero no se logró avanzar en dichas conversaciones. Quieren en menos de un mes aprobar el proyecto de ley que acabaría en la propiedad privada en Colombia, escribió Katherine el pasado 21 de octubre en su cuenta de X. Además, la representante en una entrevista a W Radio manifestó que el proyecto de ley de expropiación express elimina el debido proceso, expone una expropiación total y legaliza las invasiones. Preocupa que quieran en menos de un mes aprobar un proyecto que acabaría la propiedad privada en Colombia.